¿Está Dios en todas partes, omnipresente? Dios es capaz de ver todo y actuar en cualquier lugar que elija. Sin embargo, la Biblia no enseña que Dios sea omnipresente. Es decir, presente en todas partes, en todas las cosas. En cambio, muestra que es una persona y que reside en una morada. La forma de Dios, Dios es una persona espiritual. Es invisible para los humanos. Juan 1 y 18 Las visiones de Dios registradas en la Biblia constantemente lo representan como si tuviera una ubicación distinta. Nunca se le representa existiendo en todas partes. La morada de Dios, Dios reside en el reino espiritual, que es distinto de la creación física. Dentro de ese ámbito, Dios tiene una morada en los cielos. La Biblia menciona una ocasión en que criaturas espirituales entraron para tomar su puesto delante de Jehová, lo que demuestra que, en cierto sentido, Dios reside en un lugar específico Job 1 2.6. Si Dios no es omnipresente, ¿puede realmente cuidar de mí personalmente? Sí. Dios se preocupa profundamente por las personas. Aunque vive en el reino de los espíritus, Dios se fija en aquellos en la tierra que realmente quieren complacerlo y actúa en su favor. 2 Crónicas 16 2.9 Considere cómo demuestra Jehová su interés por los adoradores sinceros. Cuando oras, Jehová puede escuchar tu oración en el momento en que la dices. 2 Crónicas 18 y 31 Cuando estás deprimido, Jehová está cerca de los que tienen el corazón quebrantado salva a los que están quebrantados de espíritu Salmo 34 2.18. Cuando necesite dirección, Jehová le dará perspicacia y le instruirá por medio de su palabra, la Biblia. Conceptos erróneos sobre la omnipresencia Concepto erróneo, Dios está presente en todas partes en la creación. Realidad, Dios no habita ni en la tierra ni en ninguna otra parte del universo físico. Es cierto que las estrellas y otras obras creativas están declarando la gloria de Dios. Sin embargo, Dios no habita en su creación más de lo que un artista vive en su pintura. Aún así, una pintura puede decirnos algo sobre el artista que la hizo. De manera similar, el mundo visible nos habla de las cualidades invisibles del Creador, como su poder, sabiduría y amor romanos la 1 y 20. Concepto erróneo, Dios debe ser omnipresente para conocer todas las cosas y ser todopoderoso. Realidad, el Espíritu Santo de Dios, o fuerza activa, es el poder de Dios en acción. Mediante su Espíritu Santo, Dios puede percibir y hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin estar presente en persona Salmo 139 2.7. Concepto erróneo, el Salmo 139 2.8 enseña que Dios es omnipresente al decir, «Si yo subiera al cielo, allí estarías tú, y si yo hiciera mi lecho en la tumba, mira. Estarías allí». Realidad, esta Escritura no está hablando de la ubicación de Dios. Enseña poéticamente que ningún lugar es demasiado remoto para que Dios actúe en nuestro favor.